hola buenas como están yo soy Alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo el día de hoy les traigo el destripamiento máximo del calendario de W7 me encanta abrir calendarios de viento ver todos los productos que contiene acercamiento probamos cosas les comento porque este calendario ya lo he comprado este sería mi cuarto año cuarto cuatro años ya comprando el calendario así que conozco muy bien los productos espero que vengan novedades cositas que no hayan venido anteriormente pero si viene algo que ya se ha repetido se los diré y también les daré una mini reseña del producto pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes los jueves y los domingos a las 3 de la tarde aunque recordemos que ahora con lo de los calendarios de viento pues esto se ha vuelto un poco loco hay vídeos día sí día no prácticamente todos los días muchísimas gracias por suscribirse por estar aquí por ver los vídeos si tú no eres de la que deja comentario con que me dejes abajo un emoji y cómo te sientes que has comido con que me dejes un emoji abajo ya me estás ayudando y te dejaré un corazón enorme así que bueno pues quizás ahora sí más preámbula comenzamos bueno quizás ahora sí comenzamos aquí está el calendario vean qué bonito es no quiero verlo no quiero verlo por la parte de atrás porque tiene un súper mega spoiler y a mí lo que me gusta de estos vídeos es descubrirlo descubrirlo no quiero saber nada de lo que trae pero bueno quizás se los enseño por aquí no se los puedo enseñar dándoles la vuelta porque ya sería el descubrimiento el precio de este calendario tengo aquí el ticket de compra es de 17 euros con 95 yo lo compré en la página de primor yo lo anuncié todo por la pestaña de comunidad porque saben que me encanta mantenerlos informados de descuentos de todas las cositas aquí le quito esto de aquí vamos a quitar este otra pegatina de aquí y siempre como les digo en la pestaña de comunidad siempre les dejo descuentos y calendarios que van saliendo absolutamente todo lo tienen por ahí y ahora sí bellezas lo vamos a ver por aquí qué bonito viene este año así con las cajitas por dentro aquí está lo que en la carnecita de este vídeo vamos a comenzar con el día número uno vamos a comenzar con la cajita número uno que he dicho sea de paso está bastante grandecita de las que estoy viendo creo que solamente es la 1 la 9 no pesa absolutamente nada lo que quiere decir bajo mi entender que aquí hay algo que no es de maquillaje vamos a ver si la... no sabía el primer producto que viene en el calendario es esta gomita tiene aquí unas decoraciones que brillan está aquí esta gomita para el pelo me gusta la verdad yo sí suelo usar este tipo de gomitas y las tengo literal por toda la casa porque me salvan muchísimo cuando le hago un peinó a mi hija le pongo sus ganchitos y ya está este es el primer producto siempre en la parte de atrás para que los vean en el transcurso del vídeo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque como yo soy muy ansias ya me he ido a abrir el calendario y no les he comentado que el precio de este calendario es de 17,95 pero 17,95 entre los 24 productos que vienen cada uno de los productos te sale a 74 céntimos de euro así que este ganchito a 74 céntimos el día número 2 viene alargado y en este morado muy bonito vamos a ver no pesa absolutamente nada ni se mueve es que no se mueve porque viene viene exacto esto viene al tamaño exacto y viene envuelto entonces por eso es que no se no se movía ni nada pero esto es un tipo de empaques alargados quiere decir que salgo esto venía tan bien envuelto que pensé que llegué a pensar que estaba pegado pero no bueno el siguiente producto es el lip twister en el tono red voy a ver si tengo voy a sacar los delineadores que tengo de w7 más que nada para tenerlos aquí y ver si se repiten o no unos momentos después yo estoy segura que ya ha venido uno antes en este tono pero lo he regalado estoy completamente segura ahora no tengo así que les vamos a hacer un swatch para que vean cómo pigmenta la fórmula así es un poquito más seca también tiene su parte positiva en que te dura mucho más en los labios me gusta utilizarlo sobre todo cuando voy a utilizar un labial cremoso y vean el pigmento es muy bonito me acabo de dar cuenta que vienen todas las cajitas ordenadas por los números entonces vas a ir bajando y lo más probable es que no se caiga que no se destruya hay que cajita más bonita la número 3 vean qué bonito estos tonos están súper bonitos es un calendario que me gusta mucho la decoración está muy linda y el número 3 digo yo que esto es un labial vean lo bien que han envuelto todos los productos están muy bien envueltos este siguiente es de la línea lip y chic y este es en el tono ultra cream lipstick lip service presentó donde está muy lindo igual que así como aparece en el envase seguimos con el día número 4 alargado lo que quiere decir que es otro delineador o algo para los ojos vamos a ver me encantan las cajitas y la decoración de las cajitas es muy lindas vamos a ver que contiene el día número 4 de diciembre es este delineador el king col en el tono negro este delineador ya ha venido en años anteriores este es el black es black es black vamos a pasar al día número 5 en esta cajita rosa hermosa rosa hermosa labios y este se repite con el del año pasado se lo bueno le voy a mostrar el del año pasado porque este se repite aquí está este es el del año pasado este todo es muy barbie esto es barbie psicodélica ochentera por completo este tipo de tonos no es muy barbie no lo suelo utilizar yo porque hace mucho contraste con mi tono de piel y no me gusta como me queda este tono pero este viene en el calendario día número 6 de diciembre vamos a ver lo que nos trae el día 6 y es otro producto para el avión del lip y chic en el tono en el tono gossip es un tono marroncito igual que en el envase el día número 7 está aquí vamos a ver qué es lo que nos trae el número 7 esto ya es un producto para rostro qué bonito este envase esto sí que me sorprende ven que es muy lindo el empaque lady bird dice lady bird y aquí está la mariquita este tipo de empaques no han venido antes esto sí que es nuevo de este año wow este tono este rubor por favor 2,5 gramos de producto vamos a hacerle el swatch vean qué bonito está el tono es muy lindo este tono como rosa quemado este producto sí que me gusta y los rubores que vienen en el calendario los suelo utilizar muchísimo porque me encantan el año pasado me vino lo tengo aquí el año pasado vino este blush, el candy blush en este tono que vean lo tengo muy usado porque es un tono naranjita hermoso, este vino el año pasado, he sacado la selección de todo lo que tengo de W7 para ver si venían repetidos del año pasado pero este tono me he dejado porque es un rosa pero quemado con un toque de naranjita no lo sé, me encanta lo bueno de que estén todos los números ordenados es que solo volteo y cojo la cajita y ya está y siempre estoy, ¿en qué número iba? ¿en qué número iba? esta vez no el día 8 de diciembre vamos a ver lo que nos trae W7 para el día 8 y es accesorio también con los mismos destellitos es que no me acuerdo ahora el nombre de esto bueno, en el caso que tiene aquí una decoración que brilla pone aquí su W7 seguimos con el día número 9 esto sí que es grande y una esponjita ustedes me dejarán saber qué es esto yo creo que esto es estos discos desmaquillantes esto es un disco desmaquillante, ¿no? no creo que sea para aplicar polvo no, esto tiene que ser un disco desmaquillante he tenido aquí un lapsus que me quedaba así en blanco así como, ¿qué es esto? pasamos al día número 10 y viene en esta cajita rosa vamos a ver lo que trae todo viene tan bien envuelto que no como no suena ni nada esto viene genial que venga así de envuelto porque quiere decir que no se va a romper uy vean qué bonito afterglow qué bonito se ve por favor voy a tratar de coger como que el primero el segundo el tercero y el cuarto bueno cogerlos así es muy difícil pero quiero ver si lo puedo hacer bueno mis días ahí está el swatch con todos los tonos lo he logrado lo he conseguido es muy bonito y esto tiene un glowy pero alucinante voy a hacerles ahora sí un swatch mezclando todo vean aquí está ya mezcladito todo y aquí los tienen por separado y como habrán visto por el swatch y también al acercar el producto esto no es nada sutil esto sí que se nota ahí el destello la purpurina es muy evidente mezclándolo se ve muy lindo es un tono bastante clarito vamos a pasar al día número 11 vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita alargada lo bueno de que vengan así de bien envueltos es que esto no se va a romper sobre todo los productos para el rostro esto no se rompe no bueno este siguiente producto es un delineador el lip twister en el tono pink este tono se repite del año pasado este es el que yo tengo en uso justo este lo tengo puesto para delinearme los labios vamos a ver aquí les voy a hacer un buen swatch para que vean muy bien el tono este es el tono me gusta la verdad es que estos delineadores me gustan porque la fórmula se queda muy bien en los labios este es el tono que he utilizado para hacerme el delineado el día de hoy y en sí me he puesto un labial mucho más intenso pero en barra y vean el tono es muy lindo seguimos con el día número 12 ya en la mitad el ecuador del calendario no quiero no quiero que se termine nunca bueno aquí está vamos a ver qué hay los banana dreams un producto que no puede faltar en cada uno de sus calendarios siempre viene un chiquitín una muestra una cosita para que para que pruebes los banana dreams si quieres tener tu rostro mate matificado pero al 100 esto este es este es el producto que necesitas es un producto que uso tienen un toquecito amarillo a mí me quedan bastante bien y cuando tengo una base que es un poquito más tirando al rosa lo sello con esto pero un toquecito porque esto la verdad es que ahora se me hace demasiado matificante pero antes cuando tenía la piel súper grasosa era como que me bañaba en los banana dreams ahora los utilizo más que nada para la zona de la nariz y mi zona que sigue siendo muchísimo muy grasosa un gramo de producto pasamos al día número 13 vamos a ver no me suena green apple overnight lip mask este siguiente producto es una mascarilla para labios esto lo voy a dejar para un sorteo porque yo ya tengo una vino el año pasado todavía no me la he terminado literal cuando regresé de las vacaciones con los labios completamente resecos recién ahí vi que este tipo de productos sí que sirven cuando lo necesitas es cuando descubres algo yo descubrí esta mascarilla la verdad es que la tenía casi sin usar la habré usado una vez y cuando regresé del viaje tenía los labios literalmente sequísimos me la aplicaba mientras me daba mi cuidado y todo eso lo dejaba un rato no lo dejaba para por la noche pero tú te lo aplicas y esto se queda literal una mascarilla en los labios hidrata muchísimo me gusta la voy a dejar intacta para que la pruebe el ganador o ganadora del siguiente sorteo día 14 en esta cajita alargada pero no tanto como las otras me da la curiosidad porque esto no es como los labios este producto es el I.I. Cap Time este es un delineador no lo voy a abrir lo voy a dejar así intacto tal cual ya saben por qué seguimos con el día número 15 esto tiene pinta de que es de labios este es el Glamorous Gloss tiene unos destellos hermosos yo no soy muy fan de los glosses pero estos glosses que tienen un toquecito de color me gustan vean que bonitos esto lo aplica sobre todo lo utilizo así me aplico su delineador un delineador aplicándote el delineador y encima este producto tienes un labio muy pulposo muy hidratado lo que sí es que luego cuando tienes que tener el cabello recogido porque y eso es algo por lo que no me gustan los glosses yo no lo suelo comprar si viene en una cajita o en algo lo tengo y lo utilizo para grabar para cuando sé que voy a estar quietecita o con el cabello amarrao porque si no me desespera el que me pegue y se queda ahí el pelo con el gloss pero vean que bonito es el tono es muy lindo y tiene unos destellos preciosos el día 16 que viene en esta caja más oscura el día 16 viene este lip gloss esto vino el año pasado también día 17 esto está gordito producto nuevo este es el way of life una crema de manos lotus tiene lotus y té verde trae 20 mililitros este producto sí que es una novedad es más cuando lo vi me hizo acordar mucho a un empaque de rituals bien ahí está esta es una crema de manos yo ya tengo una en uso así que esta la dejo tal cual vamos a pasar al día 18 vamos a pasar al día 18 las cajitas me encantan las veo las sigo viendo me gustan mucho aparte que aquí las cositas que vienen del sorteo está perfecto porque las voy a ir metiendo ahí cosa que me aseguro que le llegue intacto no puede faltar el glocomotion les enseño esto que está completamente nuevo el glocomotion y les voy a hacer un swatch con el que yo ya tengo vean estas uñas hermosas halloween escas que me hice esta mano super heavy vean con el payaso de It todos los personajes de las películas de terror y esta ya un poquito más del fantasmita saben para que no sea todo tan tan fuerte este es el mío el que ya tengo en uso les voy a hacer un swatch está bastante gastado no se nota mucho pero sí que tiene un buen hoyo de desgaste que le hice me encanta este iluminador y vean esto este iluminador es potente todavía no viene el Honolulu lo estoy esperando vamos a ver si viene el día 19 vamos a ver que hay ah una esponjita uy esto está comprimido pobre esponjita está aquí bueno esta esponjita sí que estaba súper comprimida ahí está es suave esta ya venía una esponjita antes de W7 y son bastante suaves se hacen muy grandes y me gustan los he utilizado ya día 20 ya entramos en la zona crítica esto ya está en el descuento el día 20 vamos a ver que hay por aquí viene este segundo gloss día 21 nos acercamos al crítico final sí en el día 22 tenemos Honolulu el día 22 Honolulu justo les había estado diciendo que por qué no venía el Honolulu todavía pero aquí lo tenemos trae 2,6 gramos de producto vamos a pasar al día 22 los dos patitos viene en esta caja bastante larga más larga que las anteriores el que ha envuelto esto lo ha hecho pero con todo bien bien envuelto muy bien trabajo que ha hecho al envolverlo este es el Lip Twister en el tono Nude Lip Twister en el tono Nude aquí está el swatch ya casi no me queda a mano pero bueno ahí está este es en el tono Nude de los Lip Twister el día 23 ya está aquí vamos a ver qué nos trae el calendario de W7 para el día 23 esto ya se caramina y no quiero esto no tengo ni idea de lo que sea oh My Atlantis este producto es una novedad de este año porque no he visto esta esta este empaque en años anteriores y es un gloss voy a probarlo por aquí aquí les hice el swatch tiene unos destellos preciosos me encantan los destellos que tiene huele muy rico esto huele a dulce y si ese ha sido el día 23 vamos a ver lo que nos trae el último día ya Navidad 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 vamos a ver lo que nos trae el día 24 que quiere W7 que tengamos de su marca el día 24 el último día del año vamos a ver mira este empaque tampoco tampoco sé qué es la cámara se apagó dijo adiós no voy estás hablando demasiado la cara de pestañas la More Lashes la estaré googleando no la voy a abrir porque por ningún lado dice que sea waterproof así que la dejo ahí tienen todos los productos que vienen para el calendario de este 2023 de W7 tienen aquí toda la selección de productos que ha venido para este año a mí me gusta es un calendario que me gusta muchísimo tener sobre todo que suelo terminar los productos y los voy renovando año tras año estos son los productos que son los nuevos de este año por ejemplo esta crema de manos este brillo que está muy lindo la verdad es que cuando lo estuve socheando dije que bonitos los destellos que trae voy a quitar este labial y me lo voy a aplicar porque tengo una curiosidad que no puedo este iluminador que me hace acordar a los que antes salían Niki Tutorials hizo una colaboración y cuando vi el envase la verdad es que me recordó a eso obviamente los tonos son diferentes pero más o menos era algo así y este rubor que está hermoso el rubor me ha encantado lo estoy viendo aquí el swatch y hubiera quedado perfecto con el maquillaje que traigo el día de hoy lo que sí es que me llamó la atención porque cuando yo vi Lady Bird pensaba que este tono rojizo era el que venía por dentro pero no vean que aquí y en el swatch que está aquí pues no no tiene que ver con el empaque pero el empaque está muy lindo y estos son los productos que no se repiten de años anteriores me encantaría que me dejen en comentarios que les ha parecido la selección de productos para este año si les ha gustado si piensan que vale o no vale la pena por lo que se paga con lo que se recibe si te gustó este video no te vayas no 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 te vayas sin dejarme tu like que eso me ayude y me hace saber que este tipo de videos te gustan si te gusta el contenido de mi canal lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita que te aparece por aquí para que te suscribas y si te perdiste el último video que subí te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas consagradarle un click nosotros nos vemos en un próximo video les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén y si te quedas hasta este punto para ver el gloss déjame en comentarios el primer emoji que te salga mucho más de cerca vamos a probar el gloss como primera impresión que me gusta en los labios se ve bonito tiene un toquecito de color es mínimo vean que el dono es un rosito así muy clarito tiene un toquecito de color pero lo que más me gusta son los destellos que tiene este me gusta por los destellitos que tiene mi labio de por sí no tiene color y siento que le está dando un toquecito bueno ya que estamos voy a probar este de aquí este rojito me encanta porque tiene un toquecito de color que yo amo sobre todo si le dejas un toque de color a mi labio ya te quiero bueno bellezas vamos a probar este rojito este me gusta vean vean que toquecito más bonito le deja al labio vean que bonito queda en el labio le da un toquecito y se ve precioso este me encanta de los tonos que viene este y hay otro que no ha venido este año que tiene unos destellos espectaculares me gusta muchísimo me trae recuerdos de un producto que me encantaba que ahora ya está descatalogado pero vean el gloss en la muestra bebé y en mis labios este gloss sí quiere decir que se siente más en los labios el otro el que me he probado antes el Atlantis no se siente no se nota pegajoso es como que no traes nada en el labio pues un poquito más denso pero hay gente que le gustan los glosses más densos este es tu gloss este se nota un poquito más el color es súper bonito y con este me voy a recoger hoy a mi chiqui un poquito más